Un bonita camino para todos ustedes Para que ya esta bella buena cabrota, ¿está bien? Recuerden nada, si me voy a dejar su bienite, si te voy Vamos con todos, un buen trato a la 43 Buena música y buen ambiente, ahí está el Salvador, ¿de dónde está el Salvador? Los que están orgullosos 100% es César Morillo con la mano arriba ¡Gosa! ¡Rico, rico, rico! ¡Gosa! ¡Rico, rico, rico! ¡Gosa! ¡Rico, rico!